Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias de medianoche. Un tercer caso de coronavirus confirmó el Ministerio de Salud ahora en Santiago. Junto al matrimonio de Talca son los primeros positivos del COVID-19. Todos están en su domicilio. El médico de 33 años de Talca ya está en su domicilio y en buen estado. A la misma hora su esposa, con quien estuvo de luna de miel por un mes en el sudeste asiático y Europa, se convierte, como era de suponer, en el segundo caso confirmado de coronavirus del país. De a poco vecinos y transeúntes se enteraban del positivo dado por el joven matrimonio. Pero somos respetuosos y también queremos que ellos estén tranquilos, no queremos hostigarlos ni acosarlos. Yo sé que los médicos tienen sus protocolos y han cuidado la situación. Estarán en cuarentena junto con la familia con quienes han tenido contacto, pero ambos están casi sin síntomas. Ellos están en muy buenas condiciones de salud y están en condiciones de mantenerse aislados en su casa. En Santiago el canciller junto al ministro de Salud, en conjunto a los países de ProSur, más Uruguay y Bolivia, coordinan cómo combatir el virus en la región. Y ver si era posible que algunos países que tienen mayores dificultades de hacer exámenes para poder establecer si estamos o no ante el caso de un virus de esta naturaleza, pudieran enviar sus muestras a otros países para que esos países que tienen mayor capacidad efectivamente puedan enfrentar ello. Chile se ha preparado a nivel nacional, sin embargo, en esta segunda etapa todo dependerá del control y la cantidad de casos. Estamos hoy día bien, muy bien preparados. Tenemos 50 hospitales, tenemos personal capacitado, tenemos entrenamiento, etc. Voy a poner un límite, porque ese es el cálculo. Si llegamos a tener 430.000 casos, estamos preparados. Si llegamos a tener un millón de casos de virus corona enfermo, vamos a estar en un grave problema. Volviendo a tal que el regimiento número 16 ya comenzó los trabajos para instalar carpas en apoyo al hospital regional. Por la tarde el Ministerio de Salud confirmó el tercer caso positivo, una mujer de 56 años de la región metropolitana con antecedentes de haber estado en el norte de Italia. El caso fue notificado por la clínica alemana y la persona presentó los síntomas este martes. Sus condiciones de salud son buenas y fue derivada a su domicilio. Ella estuvo en el norte de Italia y eso es el antecedente preliminar. Tenemos que hacer la investigación epidemiológica, su recorrido en Europa, por donde estuvo, los itinerarios y la llegada a Chile, el vuelo, todo eso para poder hacer los contactos respectivos con las personas que viajaron junto a ella y además con quien ella comparte. Todos son los contactos que hay que investigar. Un pediatra de 33 años y su esposa de Talca y una mujer de 56 de Santiago son, hasta el cierre de esta nota, los tres casos confirmados de coronavirus en Chile. Todos están aislados en sus domicilios a la espera de que evolucionen favorablemente. La clínica alemana informó que el nuevo caso de coronavirus corresponde a una doctora del mismo centro asistencial que justamente consultó anoche luego de experimentar primeros síntomas. La paciente en este momento se encuentra estable, está en su domicilio, en buenas condiciones, siguiendo las indicaciones que corresponden para contener la enfermedad como se está realizando en este momento. Doctor, ¿es funcionaria de la clínica alemana? La paciente es médico de clínica alemana. Este médico regresó y consultó con síntomas anoche. Todo el periodo anterior a su consulta en el servicio de urgencia estaba en condiciones totalmente sanas, estaba sintomática. Los contactos que puede haber tenido en el ejercicio de su labor profesional son contactos que se están evaluando, que, repito, fueron momentos en que no habían síntomas presentes. ¿Es necesario utilizar mascarillas? ¿Me debo vacunar contra la influenza? ¿Sirve el alcohol gel? Interrogantes que en estas horas rondan por las cabezas de miles de chilenos. ¿Cómo debe prevenirse el contagio? Aquí las respuestas. Fueron los mensajes que se tomaron los grupos de WhatsApp este lunes. Coronavirus que llegó a Chile sobre reacción, precaución, en la disyuntiva de gran parte de los chilenos. Y sin dar respuesta a esas interrogantes que hoy abundan en las redes sociales. ¿Me puedo morir por el coronavirus? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que contraen el virus pueden desarrollar de manera grave la enfermedad? La mortalidad de la infección por coronavirus, de COVID-19, tiene que ver mucho con la edad de los pacientes. La mortalidad bajo los 50 años, bajo los 60, es del 0,2%. ¿Es una medida preventiva, efectiva, el vacunarse contra la influenza? No, la vacuna de influenza solo previene para el virus influenza. Lamentablemente los otros virus respiratorios obviamente nos pueden afectar de igual forma que lo hacen en todas las estaciones de invierno. Pero ojo, el llamado de las autoridades es a vacunarse contra la influenza para no sumar una nueva enfermedad en los recintos asistenciales. Queda poco del verano y hay que cuidarse con la llegada de las bajas temperaturas. ¿Tiene un virus? ¿Están agotadas? Alcohol gel y mascarilla que están agotadas en las farmacias. ¿Pero cuánto sirven estas medidas? La higiene de manos es fundamental para evitar la cadena de contagios en relación a los virus respiratorios, incluyendo el nuevo coronavirus. El alcohol gel sirve siempre y cuando las manos están libres de suciedad visible. Si las manos están sucias, deben ser lavadas antes de aplicar el alcohol gel. Y obviamente el alcohol gel se puede usar en personas de cualquier edad. Es lavarse las manos al menos 30 segundos y con jabón, la medida más efectiva para evitar el contagio. ¿Se conoce el tiempo de incubación del virus? Es hasta 14 días. Hay que recordar que la mitad de los casos se denostigan durante la primera semana y casi la totalidad de ellos hasta los 14 días. Son las inquietudes ante el mediático coronavirus, expertos que llaman a la calma ante este COVID-19 que llevó a tierras chilenas. Y en otras noticias, cuatro trabajadores de una empresa frutícola de Tierra Amarilla en la región de Atacama murieron al interior de una cámara frigorífica. Desde la Fiscalía investigan una posible intoxicación por monóxido de carbón. Era su primer empleo. Quería entrar a la universidad y darle un mejor futuro a su pequeño hijo. Felipe Cortés Rojas, de 19 años, era uno de los cuatro jóvenes que la madrugada de este miércoles falleció en esta frutícola ubicada en la comuna de Tierra Amarilla. Estaba en diciembre a trabajar para juntarse su platita, para poder costarse los estudios. Tenía infinidades de cosas que hacer. Había sido padre hace un año atrás. Fueron encontrados alrededor de las seis de la mañana por un guardia de seguridad de la empresa al interior de una cámara frigorífica. El motivo de la muerte habría sido por intoxicación de monóxido de carbono. Fría han estado descansando en ese momento dentro de la cámara de prefrío. A raíz del monóxido de carbono que emana de las grúas horquillas, habrían finalmente intoxicado, se van quedando dormidos, se quedan dormidos y se intoxican con ellos. Son cámaras de prefrío que tienen temperaturas normalmente de cero grado o un grado, pero en las que estaban los trabajadores estaban inhabilitadas. La gente dejó en decirle que cuando entran a trabajar que de verdad las empresas se interioricen mucho en lo que realizan sus niños, sus trabajadores, porque me llama la atención que dentro de estas especulaciones se dice que a las siete de la mañana se dieron cuenta que los niños estaban falleciendo. Una de las personas que acompañaba a las víctimas logró salir con vida. Desde la Fiscalía de Atacama abrirán una investigación para determinar presuntas responsabilidades. Se están incautando toda la documentación pertinente en términos de las dinámicas de seguridad de la empresa, los protocolos de seguridad. La dirección del trabajo constantemente, siempre está realizando fiscalizaciones al respecto. Lo que no manejo en este momento es si hubieron denuncias previas de parte de trabajadores de esta misma frutícula. Accidente que terminó con la vida de estos cuatro trabajadores oriundos de la región de Atacama y Coquimbo. Mientras los familiares esperan se esclarezcan las causas de este lamentable hecho. En otras noticias, una emboscada a la primera línea dejó 62 detenidos en la zona más crítica de los incidentes en Santiago. Según carabineros, es una nueva estrategia policial. Aseguran que durante estos meses, desde el inicio del estallido social, estudiaron sus movimientos y que por eso el martes los resultados fueron estos. Los encerraron en la zona cero, donde se concentran los destrozos, entre las calles Ramón Corbalán, carabineros de Chile, Reñaca y La Alameda. Los detenidos no son cualquier manifestante, son, según carabineros, integrantes de la primera línea. El contingente policial era muy superior a otros días. Con cámaras grabaron sus movimientos, como destruían la acera para obtener pruebas. Esperaron y esperaron que avanzaran hasta encajonarlos. Los manifestantes no tenían por dónde escapar. En resumen, 62 detenidos. Son personas que fueron detenidas en circunstancias que estaban atacando a carabineros y, por lo tanto, son violentistas que estaban ahí para generar desorden y daño a carabineros. No son manifestantes, dice. No son manifestantes, son simplemente delincuentes. Solo 44 pasaron a formalización de cargos. 16 son adolescentes. Todos informaron en el centro de justicia que son estudiantes. Hay cinco extranjeros, tres colombianos, un ecuatoriano y un peruano. El resto, todos adultos, entre ellos un kinesiólogo, dos ayudantes de cocina, de construcción, peonetas, entre otros. En el caso de los adolescentes, que en todo momento estuvieron acompañados por sus padres, quedaron en libertad sin medidas cautelares. Y este miércoles nuevamente se registraron incidentes en distintos sectores de la capital. En Puente Alto hubo manifestaciones en la plaza y además en las cercanías de la estación Elisa Correa, donde los disturbios terminaron con un bus del Transantiago quemado. Según denunció el cuerpo de bomberos de Ñuñoa en Twitter, cuando intentaron acudir al lugar para apagar el incendio, la zona no estaba asegurada para el trabajo del personal, por lo que tuvieron que retirarse. Un joven conductor murió tras recibir dos disparos por parte de carabineros en un confuso incidente ocurrido en el peaje Las Vegas de Yaiyai. La víctima habría intentado evadir un control de la policía uniformada. El disparo que se escucha es percutado por uno de los uniformados. En contra de un hombre que anteriormente chocó esta patrulla policial en el peaje Las Vegas. En esta imagen captada segundos antes del confuso incidente, se ve como el vehículo particular atraviesa el eje central de la autopista 5 Norte en la comuna de Yaiyai. Colisiona frontalmente con el vehículo policial, provocándole lesiones al personal de servicio. A raíz de esto, voy a ver en riesgo la integridad física de los carabineros, ¿cierto? Uno de ellos hace uso de su arma de servicio, impactándolo en dos ocasiones. Luego del primer disparo, aún con vida, los carabineros intentan esposarlo en las inmediaciones del peaje. Sin embargo, Danilo Cárdenas González, de 29 años, falleció antes de ingresar al hospital. Según la institución, la víctima luego de chocar el radiopatrulla habría agredido a los funcionarios. Para los familiares del joven, un procedimiento irregular. Uno justifica que después que ellos ya lo tenían reducido, en el suelo le pegaran disparos. Le pegaron dos disparos, por lo que sea hasta el momento. El rato que estuvo en la comisaría fueron 15 minutos antes de que lo llevaran al hospital, que estaba a dos pasos. La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de los Andes, que busca esclarecer el motivo del valeo y la muerte del joven. En tanto carabineros inició un sumario administrativo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también recaba información. Establecer si el procedimiento policial se ajustó a los principios de legalidad y proporcionalidad. Saber si se produjo una vulneración de los derechos de la persona que resultó fallecida. Materia de investigación, el polémico procedimiento utilizado por estos carabineros, que terminó con la vida de este hombre, padre de dos menores. Y luego de cuatro meses de investigación, se detuvo un hombre que habría participado en un saqueo en el café literario del Parque Bustamante. El detenido es un hombre de 39 años, identificado como Ángel Mercado. Fue capturado por la PDI en Talca. Según la policía, participó en destrozos y robó en el recinto de Providencia. El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre. Los peritajes arrojaron que viajó de ida y vuelta ese mismo día en un auto desde Talca a Santiago. La revisión de los pórticos de las autopistas, las redes sociales y su vestimenta ayudaron a identificarlo. Durante la tarde de este miércoles se fue formalizado por robo en lugar no habitado y daños. Quedó con arresto a todos misileros. Un trabajo de análisis muy metódico sobre los videos, las filmaciones y mucho también tengo que decir en esta instancia el trabajo de la comunidad. La comunidad organizada también entrega mucha información residual. Nosotros estamos también seguros que vamos a pillar, y eso tiene pena muchísimo más alta, a los que incendiaron el café literario durante febrero. Los vamos a pillar, y puede que se demore 4, 5, 6, 7 meses, pero los vamos a pillar. En otras noticias, el Congreso Nacional despachó la normativa que establece la paridad para el proceso constituyente y facilita la participación de independientes. Más información con Kevin Felgueras. Sí, cómo están, muy buenas noches. Una jornada histórica, así lo han catalogado los parlamentarios y principalmente las parlamentarias, quienes protagonizaron la jornada acá en el Congreso Nacional. Una votación histórica, de esa manera lo catalogaron a la aprobación de este informe de la Comisión Mixta, del que dábamos cuenta anoche, que ya finalmente deja establecido que habrá paridad en una eventual convención constitucional o en una eventual convención constitucional mixta. En ambas opciones habrá paridad de género, según queda establecido en esta normativa que sale hoy del Congreso Nacional, también estableciendo las facilidades para que los independientes puedan inscribir sus candidaturas, algo de lo que, por cierto, no se ha hablado mucho, porque ya estaba del todo aprobado en enero, cuando esta normativa se dejó en espera para ser votado justamente esta semana. Habrá paridad para el 8 de marzo, es algo que se ha destacado esta jornada acá en el Congreso Nacional. Pasemos de inmediato a revisar parte de las declaraciones que daban algunas de las protagonistas del debate durante esta jornada. Votamos a favor un mecanismo que le entrega la posibilidad a las mujeres de Chile de disminuir las brechas de desigualdad. Las mujeres somos la mitad de la humanidad, somos más de la mitad del electorado y hasta ahora no hemos tenido la representación que nos merecemos. Se optó por lo que nosotros consideramos la fórmula más mala, porque le siguen metiendo las manos a la urna. Y nosotros creemos que había fórmulas distintas para poder lograr la paridad de resultados sin necesidad de alterar los resultados de una democracia representativa. Un debate que se extendió por varias semanas y varios meses que finalmente dan este resultado. Una fórmula de paridad que queda completamente establecida en esta normativa y solamente queda a la espera de su promulgación y publicación en el diario oficial. Lo mismo con la fórmula para la participación de los independientes en este proceso constituyente que tendrá su hito clave el próximo 26 de abril. Muchas gracias, Kevin. En fin, tras casi un mes de luchar por su vida, murió el camionero que sufrió graves quemaduras en febrero pasado en medio de un ataque incendiario en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. El gremio de los transportistas evalúa la opción de trabajar armados. Y es muy fuerte, es muy duro. Después de casi un mes de lucha, Juan Barrios Farías, de 54 años, no pudo más. El chofer del camión que el 8 de febrero pasado fue atacado por desconocidos en Victoria, cuando se encontraba estacionado durmiendo en la cabina, no resistió las graves quemaduras y falleció este miércoles en la exposta central. Lo quemaron vivo dentro del camión, así que es muy fuerte todo el sufrimiento que él vivió. No se sabe quiénes fueron, pero acusan mucho a los mapuches, que yo lo dudo que hayan nacido. Debe ser otro tipo de persona con más grado. Necesito que se haga justicia para que no sigan cayendo más Juan Barrios. Mi pobre esposo cayó por un atentado, fue asesinado por terceros. Terminó con el 25% de su cuerpo quemado y tras el ataque incendiario se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche. Hay personas responsables directamente en el asesinato, porque esto fue un ato terrorista, con término de muerte de nuestro conductor. Y se adjudicaron al otro día de que sucedió esto, una institución de Mayeco. Y nosotros vamos a seguir a todos los responsables y a todos los que forman miembros de esa institución. De hecho, la muerte de Juan Barrios ha desatado una discusión en el gremio de los transportistas. El resto de los camioneros nos están pidiendo que ojalá usáramos armamentos. Creemos nosotros que estamos equivocadamente pidiendo usar armamentos nosotros. Pero hoy día, como no hay justicia en Chile, nosotros vamos a tener que lamentablemente los camioneros buscar cómo hacer justicia. ¿Qué alternativa tienen los camioneros? ¿Qué alternativa tienen los agricultores? ¿Seguir esperando que un gobierno inútil los defienda? Eso no está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos quedando ahí como patos de la feria para que nos disparen? No podemos. Lo ideal es que no lo hagan. Pudiera ser también, digamos, una medida demasiado extrema que esperamos que no suceda. El gobierno presentó una querella criminal con carácter terrorista en contra de quienes resultan responsables días después del ataque. Y ahora anunciaron que correrán con todos los gastos de los trámites fúnebres, los que incluyen el traslado del cuerpo del camionero fallecido a San José de la Mariquina en la región de Los Ríos, donde se le dará el último adiós. Internacional Volvemos con Noticias del Mundo porque el multimillonario Michael Bloomberg se retira de la carrera presidencial y dará su apoyo a Joe Biden luego de su triunfo en el super lunes, super martes, perdón. Luego de haber invertido más de 500 millones de dólares en publicidad, el exalcalde de Nueva York anunció que deja la contienda para unirse a Biden, quien ganó en nueve de los 14 estados en disputa, mientras que Bernie Sanders se llevó cuatro, entre ellos California, estado que otorga el mayor número de delegados. Los resultados anticipan una definición entre Biden y Sanders para quedarse con la candidatura demócrata y enfrentarse a Donald Trump el 3 de noviembre. El gobernador de California decretó estado de emergencia tras la motivación de 53 casos de coronavirus en la zona. Gavin Newsom realizó el anuncio poco después de que se reportara la primera muerte de una persona infectada en este estado, la que en todo el país suma 11 fallecidos y cerca de 80 el número de contagiados. En Italia ya son más de un centenar de muertos causados por el coronavirus, por lo que se ordenó el cierre de todas sus escuelas y universidades hasta mediados de marzo. Este es el país europeo más afectado por el brote con más de 3.000 contagiados. Además, todos los eventos deportivos se harán a puertas cerradas. Este miércoles se fue detenido el ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaucho en Paraguay y por supuestamente ingresar al país con un pasaporte falso. El ministro del Interior confirmó que la policía de Asunción allanó la suite del hotel donde el exjugador del Barcelona se alojaba y encontraron un documento de identidad adulterado, por lo que Ronaldinho y su hermano quedaron bajo resguardo policial y tendrán que declarar ante la fiscalía. Ronaldinho se encuentra de viaje por la capital paraguaya realizando actividades promocionales y durante el miércoles había entregado una entrevista en un programa radial. Este miércoles se conoció la reacción de la primera denunciante del tenor Plácido Domingo por acoso sexual. La Soprano asegura que no cree en sus disculpas. Patricia Wolf, la estadounidense, rostro de las 27 mujeres que denunciaron los comportamientos inadecuados del tenor español, aseguró que Plácido Domingo sí fue agresivo con muchas mujeres que trabajaban con él. La Soprano, que fue la primera en dar su nombre para la investigación de la agencia AP, aseguró que le costó mucho tomar la decisión de denunciar porque Domingo sigue siendo, teniendo, mucho poder en el mundo de la obra. A esta hora tenemos una temperatura de 18,3 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 35 grados. Por venir estará parcial con una máxima de 20 grados. Cuando son la una con 37 minutos, dejamos hasta aquí la reacción de noticias de medianoche. Muchas gracias por su sintonía. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.